Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual, La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en diferentes puntos del departamento de Arauca. Les invitamos a ver las diferentes titulares de los hechos más importantes que son noticias de esta hora en esta región del país. Bienvenidos. Trabajadores del Hospital San Vicente se tomaron la dirección del centro asistencial. Exigen la renuncia del director del hospital. La DIAN entregó balance del primer mes del año. Más de 100 millones de pesos se han incautado en mercancía de contrabando. La polfa intensificó los controles en el paso de la canoa y en el sector de la Mediagua, en el río Arauca. Por fin, el ICTs abrirá oficina en la capital araucana. Se espera que en el mes de mayo entre en funcionamiento. Y los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la dirección del hospital y exigen la renuncia del director Raúl García Loyo. Llevan ya varios meses que no les cancelan sus salarios. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la dirección del centro asistencial y exigen la renuncia del actual director Raúl García Loyo. La verdad es que la situación que tenemos, todo el pueblo araucano la conoce. Y es que el hospital está en la quiebra. ¿Por qué? Por los gobiernos que hemos tenido anteriormente, por todos los malos manejos, por las malas administraciones. En estos momentos nosotros estamos con muchos servicios cerrados. No tenemos cirugía programada, no tenemos consulta externa, no tenemos laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que para poder sacar el hospital adelante, para poder subsistir, tenemos que brindar todos estos, ¿cómo le digo? Todos los servicios, una buena atención al pueblo. Que las empresas contraten con el hospital. Y nosotros brindarles los servicios. Para la líder sindical, el gerente del Hospital San Vicente no gestiona para sacar adelante el centro asistencial. Tenemos en estos momentos un gerente que no vemos que no hace nada, no hace diligencias, no soluciona. Nosotros tratamos de hablar con él y en estos momentos ya no habla con nosotros, no habla con los trabajadores. Los trabajadores de la salud no son auto-eficientes por la grave crisis que atraviesa el Hospital San Vicente. La decisión que nosotros en estos momentos tomamos fue cerrar, cerrar la administración. Para que de esa manera el señor gobernador se presente a hablar con nosotros los trabajadores del hospital. A ver qué vamos a hacer con el hospital. De qué manera él puede apoyarnos. Porque él es el encargado de la salud del pueblo. Porque él es el mandatario. Entonces, sí, es verdad. Nosotros los trabajadores estamos aquí, brindamos el hospital. Tenemos que ser autosuficientes. Sí, es verdad. Pero cómo vamos a ser autosuficientes. Si las empresas a las cuales nosotros les vendemos unos servicios no nos pagan. Los trabajadores de planta les adeudan dos meses de salario y a los de OPS hasta seis meses. Nos están adeudando dos meses de salario, diciembre y enero en estos momentos. Y al personal de OPS hay unos que les deben seis meses, otros cinco, otros cuatro. Los que menos les deben, les deben dos meses. Los empleados solicitan la renuncia del director del Hospital San Vicente de Arauca. No es que nosotros creamos que es la salida. Pero si nosotros tenemos una persona ahí que no quiere gestionar o que ya está cansado porque recibió un hospital en mal estado, entonces sí sería la solución. Que él nos deja del cargo y que nos coloque una persona que quiera sacar el hospital adelante en compañía de nosotros los trabajadores. Según la líder sindical, el director les ha manifestado que está haciendo gestión para sacar adelante el Hospital San Vicente de Arauca. Y la DIAL en Arauca entregó el balance de los operativos realizados en el primer mes del año 2018. En este tiempo se han incautado más de 100 millones de pesos en mercancías de contrabando en esta zona de frontera. La Dirección de Impuestos Ciudaduana, DIAN, Regional Arauca, entregó un balance de las mercancías incautadas en lo que va corrido del año 2018. Bueno, realmente dentro del año 2018 ha sido un balance bastante positivo. Se han realizado aprehensiones en conjunto con las diferentes unidades, llámese Armada de Ejército y Policía Nacional con el apoyo aquí de Policía Fiscal Aduanera, dando como resultado aprehensiones totales por un valor de 105 millones de pesos. Tenemos dentro del décimo balance tres personas capturadas por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Así mismo encontramos el tema de tres vehículos inmovilizados precisamente transportando mercancía de contrabando. La mercancía incautada es puesta a disposición de la DIAN para que luego el Estado dispondrá como la dona. Una vez es puesta a disposición a la división de fiscalización para definir la situación jurídica de las mercancías aprendidas, ella obedece a su trámite administrativo para su poseedor de comiso y quedarían a favor de la Nación. Y ya el Estado dispondrá sobre el destino final de las mercancías, bien sea la donación de las mismas. Las autoridades en el departamento de Arauca seguirán con los operativos para contrarrestar el contrabando. Bueno, realmente hemos encontrado que se ha permanecido de igual en las mismas circunstancias que venía operándose en el 2017. De todas maneras, todas las autoridades hemos estado prestas para seguir contrarrestando este tipo de flagelo. Realmente nos consideramos que en el 2018 los resultados han sido positivos y vamos a seguir en la misma tónica frente a esta lucha. Este es el balance entregado por la DIAN durante el mes de enero en esta zona de frontera. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas Y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca si tiene representantes Somos millones los colombianos Que cada mañana nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos Que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado Y que los sueños de uno Sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoba Número 10 por el Partido Cambio Radical Al Senado de la República Y quiero que mejor trabajemos juntos Y la Polfa ha intensificado los controles En el sector del Paso de las Canoas Y en todo el margen del río Arauca Para contrarrestar el contrabando Especialmente por la venta del licor Y cigarrillos adulterados La Policía Fiscal Aduanera Polfa En el departamento de Arauca Viene realizando controles En esta zona de frontera Con el fin de contrarrestar el contrabando Se ven haciendo unos controles Unas reuniones interinstitucionales Junto con Ejército Armada ICA DIAN Policía Nacional Para poder contrarrestar este flagero Estamos haciendo operaciones Intervenciones Por todo el territorio De la capital De todo el territorio De Arauca Hasta el momento La mercancía incautada Tiene un valor Que supera los 100 millones de pesos Si, los resultados Se han visto ya En las estadísticas que llevamos Ya llevamos más de 105 millones de pesos Aprendidos En valor avalúo DIAN Hasta corte 30 de enero Se intensificaron los operativos El delito del contrabando Pues sigue estable Como en el año pasado Pero igual De igual forma Se está contrarrestando Y se está combatiendo ese flagel Según el capitán de la Polfa Se han incrementado los controles En el paso de la canoa Y la mediagua Hemos intensificado más Los patrullajes Por el sector Lo que es paso canoa Mediagua El dique Que son sitios Donde está entrando La mayor parte Del contrabando Aquí por el municipio En la capital araucana Y por el resto El departamento Se incrementan Con informaciones de inteligencia Junto con Armada Y éxito Para poder contrarrestar Ese flagel Hasta el momento Se han incautado Más de 2.000 galones De combustible Iniciamos este año Con buenos resultados Ya llevamos cerca De 2.500 galones Aprendidos Y llevamos Tres capturas Por este delito Por el favorecimiento En contrabando De hidrocarburos Y estamos combatiendo Ese flagel También se viene Contrarrestando El ingreso De licor De contrabando En lo que llevamos En el 2018 Y en este mes de enero Iniciando este año Llevamos 191 litros De licor Aprendidos También se ha visto También el que También ha incrementado Mucho La entrada De cajetillas De cigarrillos Este año También se han aprendido Las cajetillas De cigarrillos El capitán Saavedra Dijo que con el personal Que tiene Es suficiente Para realizar Los diferentes operativos En esta zona De frontera Y por fin El ICT Desarrollará Una oficina De atención Al público En el municipio De Arauca Se espera Que para el mes de mayo Ya entre En funcionamiento De esta manera Los estudiantes Podrán acceder Más fácilmente A los créditos Estudiantiles El presidente Del ICT Estuvo en Arauca Con el fin De abrir una oficina En esta región Del país Para que los estudiantes Tengan mayor acceso A la oferta Que se ofrecen En esta entidad Las noticias Son positivas Para el departamento Mire que Queremos anunciar Que en primer lugar Hemos ya acordado Las condiciones Para hacer La apertura De la oficina Del ICT Acá en Arauca Yo creo que es una necesidad Que tenían todos los jóvenes De la región De tener un punto De atención Presencial Donde pudieran resolver Todas las dudas Donde se les pudiera Dar la información Sobre las diferentes opciones De créditos Y fondos Para acceder A la educación superior Donde tuvieran Donde tuvieran Un canal De comunicación Constante Según Venegas Para el mes de mayo Se puede abrir Esta oficina En la capital Araucana Para principios De mayo O finales De abril Ya podamos Inaugurar La oficina Vamos a trabajar Conjuntamente En el lugar Donde está La SAT La SAT Perdón En una adecuación De un sitio Específico Y pues yo creo Que es una muy buena Noticia Para todos los jóvenes Del departamento Y para el departamento También el funcionario Dijo que se está Explorando otras alternativas Para que más jóvenes Puedan ingresar A la educación superior Una segunda noticia Que queremos anunciar Es Estuvimos explorando Diferentes alternativas Que permitan Que más jóvenes Puedan acceder A la educación superior Y en esa lógica Tenemos una ruta Clara de trabajo Para revisar Posibilidades De fondos A través de recursos De regalía Gobernador Que yo creo Que es una buena Noticia Para todos Donde Busquemos opciones Para que los jóvenes Puedan acceder A la educación Con un financiamiento Bien importante No solamente En temas de matrícula Sino también En temas de sostenimiento También se beneficiarán Algunos jóvenes Que tienen crédito Con el ICTES Y la gobernación De Arauca Pueda darle Algunos subsidios De sostenimiento Vamos a explorar Con el gobernador Alternativas Para esos jóvenes Que hoy tienen un crédito Con el ICTES Poder darles A través de recursos De la gobernación Subsidios de sostenimiento Exploramos con el gobernador Y un poco La discusión Que tuvimos Con todos los actores Regionales En el tema Educación superior Que gran parte De las dificultades Que hay veces Tienen los jóvenes No solamente Es en el tema De pagar su matrícula Sino en el tema De cómo sostenerse Y entonces Acá tenemos El compromiso De la gobernación Para revisar Esa opción Y buscar mecanismos Que permitan Tener un fondo Que dé sostenimiento Para los jóvenes Que han venido Estudiando En el departamento Se fortalecerá más La alianza Que se tiene Ser Pepa Paga Y por supuesto Las buenas noticias También tienen que ver Con lo que ya Venimos haciendo El fortalecimiento De la alianza Que tenemos Para ser Pepa Paga Que también El gobernador Nos ha dicho Que la idea Es buscar nuevos recursos Para fortalecer Esa alianza Que tenemos En el mes de mayo Quedó confirmado Que en la capital De Arauca Contará con una oficina Del IC3 Y hacemos ahora Una pausa Para comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal virtual Que ya volvemos Con más información En la lupa araucana Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador Que promueve La seguridad La productividad En el campo Y la ciudad Y la construcción De la paz Arauquita Y Cravo Norte Por Tula Y Puerto Rondón Marque el número diecinueve Partido de la U Albeiro Banegas Senador Que me raquera Daniel que me raquera Marquemos siendo dos así Por ti Por mi Vamos a unirnos Todos Todos Y a la corrupción Le diremos No, no, no Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud Con principios La juventud Con rectitud La juventud Con convicciones Democráticas para la patria Miguel Matus Representa Todo lo contrario A la política De corrupción De dinerales De complacencia Con el delito Número 37 Al Senado Al Senado Tarjetón Del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos A Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa De la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene Representantes Somos millones Los colombianos Que cada mañana Nos levantamos Con optimismo A pesar de los enormes desafíos Que enfrentamos A diario Debemos pensar Sentir y trabajar Como uno solo Jalar juntos Para el mismo lado Y que los sueños De uno Sean los sueños De todos Soy Carlos Fernando Motoba Número 10 Por el partido Cambio Radical Al Senado De la República Y quiero que mejor Trabajemos juntos Y les presentamos ahora El siguiente microespacio De la campaña De la Cámara De la Cámara de Representantes Por el partido Cambio Radical Del médico José Facundo Castillo Sí, yo me siento Sí, yo me siento respaldado Por el doctor Facundo Castillo Sinero Porque Fue una persona Que en su momento Como gobernador Hizo unos compromisos Con nosotros La comunidad Del municipio De Arauquita Y gracias a Dios Él respondió Al compromiso Las obras En Arauquita Aparecieron No cualquier obra Sino una obra Relevantes Que todo el que llega Al municipio Puede mirar Lo que cambió El municipio En estos cuatro años Que pasaron Del mandato Del doctor Facundo Castillo Solamente Alberto Mantilla No, sino todos Todos los ganaderos Del municipio De Arauquita Los gremios Estamos respaldados Con el doctor Facundo Porque él Cuando fue gobernador Fue un hombre De puertas abiertas Lo he dicho Y lo he manifestado Y lo sigo diciendo Fue un hombre Que se entregó Por Arauquita Con la administración De José Díaz Guillén Para beneficiar A este municipio Aquí realmente Tenemos un sinnúmero De obras Que si nos ponemos A enumerarlas Nos da la tarde Para contarlas Y esto Se dio el desarrollo De los gremios El desarrollo Del municipio Y las comodidades De nosotros En el sector ganadero Tenemos algo importante De unos recursos Que él dejó Para el acopio Lechero El acopio De la esmeralda Que seguramente En esta administración Con otros recursos Que se adicionan Vamos a poner A funcionar Este acopio Lechero Para el beneficio De todos los productores Que alta necesidad La tenemos Para que se dé Un buen desarrollo Un buen desarrollo Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo el logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la cámara Solo el logo De Cambio Radical Y hasta aquí Esta presente emisión De noticias No olviden Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto ¡Gracias!